¡Ah! ¡Qué bien! ¿Quién sería metido a la madre a la hermana aquí? Pues muy bien. Por favor, llámame Paola. Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola. Era lo menos que podía hacer. Debes estar cansado. Tal vez te gustaría... No, gracias. No puedo quedarme. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Huberto Alberti. Comprendo que quieras vengarte, pero el Gonfaloniere es un hombre poderoso. Tú no eres un asesino hecho. Puedes ahorrarte el sermón. Pero puedo enseñarte a serlo. ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso. Voy a enseñarte a sobrevivir. Ven. Adaptación. Aprende los modos de las cortesanas. Dale, dale. En mi trabajo, la discreción es primordial. Cuando recorremos las calles, deben vernos sin vernos. Como nosotras, tú también aprenderás a confundirte con la multitud. Mis chicas te enseñarán cómo hacerlo. Venga. Entra en un grupo para mezclarte con él. Acércate un poco más, eh, tio. Acércame, acércame más. Sigue a Paula. Vale. Siéntate en un banco, vale. Sí, esto más o menos lo sé, porque he jugado algún Assassin's Creed. No soy el primero que juego. Mira, ahí están los guardias. Vamos a mezclarnos aquí con la gente. Vale, no sé si me van a decir que me meto aquí. No, no va a hacer falta. Vale, Paula puede verme, eh. No estoy siguiendo con sigilo a Paula. Lo que me tengo que ocultar es de los guardias. Vale, de momento vamos bien. Mucho problema. Hay guardias aquí a la derecha, ¿no? Vale. Están haciendo un tour rápido de sigilo, eh. Vale, está yendo para allá. Será un religioso, pero nunca he visto una orden que lleve... Eh, no, 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 no. Uff, ha estado a punto de verme, eh. Pues ya me dirás tú dónde me tenía que meter yo. Vale. Gracias, gracias. No, no, no está mal la capucha, eh. No está mal, no está mal. Vale, estamos pasándolo bien, eh. Esto es un tutorial para lo que se viene, eh. Clarísimo. Bueno, ya parece que el sigilo lo dominamos, eh, Paula. Podemos pasar a la siguiente parte. Tampoco, bueno, tampoco puedo dominarlo, pero... Pero sí que sé que, bueno, me tengo que meter entre los grupos y me puedo sentar a los bancos para que no me vean. Bien. Ahora que ya sabes confundirte, descubrirás que no sirve solo para moverse por las calles. Vamos a enseñarte a robar. Bueno, yo ya he robado un poco, eh. Entonces he pulsado X y camina hacia alguien para robarle. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Cuando robes a alguien, Etchir, no debes entretenerte. ¡Socorro! ¡Que a alguien le detenga! ¿Cómo que a alguien le detenga? ¿Dónde está mi bolsa? ¿Alguien ha visto mi dinero? Vale. No puedo robar a la gente... No, la gente sentada parece que no puedo robarle. Vale, pues te voy a robar a ti. Vale. Mira cómo se echan por atrás, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! Te callas, eh. Te relajas. Te relajas, eh. Te relajas. Vale, la habilidad de mezclar sea adquirida, perfecto. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué haces aquí? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Pero vas a hacer...? ¡¿Qué?! ¡Oh! No sé lo que has hecho. ¡Venga, vete, anda! ¡Vete! ¡Tira, anda! ¡Tira! ¡Tira! ¡Vive todo el mundo aquí mirando, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, tenemos que irnos! ¡Tan inocentes! ¡Y tan mono! Ahora que has aprendido a acercarte al enemigo, debemos buscarte un arma apropiada. ¿Cómo sugieres que use? ¡Ah! ¡Tú ya conoces la respuesta! ¡Ey! ¡La cuchilla y el brazal de mi padre! ¿Cómo los has conseguido? ¡Ja, ja, ja, ja! Usando las habilidades que te acabo de enseñar. No están en muy buenas condiciones. Me imagino que conoces a Leonardo da Vinci. Sí. ¿Pero qué pinta en esto un pintor? Es mucho más que eso. Llévale las piezas y verás. Bueno, lo que faltaba aquí. Quería preguntarte algo, ¿puedo? ¡Claro que sí! ¿Por qué has decidido ayudar a un desconocido como yo? ¡Dios! ¡Yo también fui traicionada! Bueno, espérate que Leonardo da Vinci me va a hacer una gaga o algo parecido. Leonardo da Vinci, ¿eh? ¡Leonardo da Vinci! ¡Leonardo da Vinci! Una se la venga. Visita a Leonardo da Vinci en su taller a ver si puede arreglar la hoja de Giovanni. No sabía yo que Leonardo da Vinci también se dedicaba a arreglar armas. No sabía. Nada de loco. Para contratar a un grupo. ¿Y para qué puedo contratar a un grupo? ¿Será para que me acompañen con los guardias o qué? Me está dando a mí que sí, ¿eh? Es para eso. Me está dando a mí que es para eso, ¿eh? Igual que me está dando que hay muchos guardias en esta zona. Ah, puedo usar a las cortesanas para que distraigan a estos dos guardias. Bueno, también puedo venir por aquí arriba y ya está. Y se acabaron los guardias. También puedo venir por arriba y ya está. Y se acabaron los guardias. ¿Eh? Ostia, espérate que he saltado dos veces. Ya he hecho lo de saltar dos veces. Bueno, mirad. Dejadme en paz. Aquí que hay guardias. Pues sí había guardias. Pues sí había guardias. Pues sí había guardias. ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? Bueno, vamos a encontrarnos ahora a todos los guardias de la historia. Eso que está blanco entiendo que no puedo pasar por ahí, así que... ¿Me dejáis? ¿Me dejáis en paz, por favor? Esto no lo disponible. No, espérate que ahora esto no lo disponible es esto. Esto no lo disponible y llevo siete guardias detrás. ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? ¿Me dejáis, tío? ¿Me dejáis, tío? Por favor, la gente de la calle. Por favor, la gente. Quitaos en medio, chicos. Vale. Parece que los voy a poder perder de vista. Parece que los voy a poder perder de vista. Vale. Vale. ¿Me dejáis? ¿Puedo salir ya? Sí, ¿no? ¿Pero qué hace ese? ¿Pero por qué ha salido ese? ¿Por qué ha salido ese directamente a donde yo estaba, tío? ¿Por qué? Me están viendo. ¿Qué pasa? ¿Está loco? Venga, ha golpeado a tu compañero, crack. Hecho, hecho. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quítate, quítate de la pose de pelea, anda. Quítate de la pose de pelea, que no queremos... No queremos más problemas, chicos. No queremos más problemas, de verdad. No quiero más problemas. Tío, esto está llenísimo de guardias. Por favor, me dejáis en paz. Lo llevo detrás, ¿no? Lo llevo detrás. Lo llevo detrás. Otra vez. Yo también voy. Sí, sí, venid todos, venid todos. Venid todos, venga. Todos, venga, hacer... Hacer aquí la persecución de la vida. La persecución de la vida. Venga, todos juntos, venga, todos juntos. Venga, todos juntos, vamos, todos juntos. Venga, vamos, vamos, vamos. La fiesta, venga, la carrera, todos detrás de mí. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. ¿Esto qué es, tío? Por favor, tío, esta cantidad de guardias, tío, de... Señores, señores Ubisoft. Señores Ubisoft. Se os fue la mano con esto de los guardias, eh. Se os fue la mano con esto de los guardias. Mientras te anda. Señores Ubisoft, se os fue la mano con esto de los guardias. Vamos a hablar. Con claridad y con sinceridad. ¿Este va a venir a buscarme o qué? No, solo faltaba. Solo faltaba que hubiese venido a buscarme. Vale, ya no me siguen, ¿no? Vale, ya no me siguen. Gracias. Vamos a camuflarnos con el grupo. Hay otro grupo aquí. Y me voy. Y ahora hay dos aquí. Vale, me camuflo aquí. Tranquilamente. Cuidado que estos son guardias, eh. Que estos son guardias. Que no los he visto que estaban moviendo. Vale, no me han hecho mucho caso. Se agradece. Vale, hay otro grupo aquí. Por ahí no puedo pasar. Están esos. Voy a sentarme. Vale, me siento aquí ahora. Están pasando estos aquí. A ver, si estoy sentado en principio, no pasa nada, ¿no? Está todo bien en principio, ¿no? Vale, estos que están aquí de patrulla. Ahí os quedaréis. Ahí os quedaréis. Y ahora yo. Me está viendo ese de refilón. Vale, me voy. Me voy. Y yo creo que es. Y yo creo que es. Es que sale. Creo. Mil veces más rentable. Ir por arriba. Es que. Es que. Por abajo es. Es todo lleno de guardias. Sí. Entrada de la base de datos. Me está importando ahora mismo mucho la base de datos, eh. Taller de. Taller de mi amigo Leonardo, ¿no? Está aquí bajo el taller. Vale. Me tiro. Vale, me tiro. Y aquí, efectivamente, está el taller de mi amigo Leonardo. Después de esquivar a 3.042 guardias. Hola, Leonardo, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Oh, hecho auditores. No, no esperaba verte de nuevo. Después de lo ocurrido. Vaya. ¿Dónde están mis modales? Me alegro de verte. Bueno. ¿Y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras arreglarme algo. Por supuesto. Ven, sígueme. Ah, qué pasticho. Pero qué desorden hay aquí. A ver si lo recojo un poco. Veamos de qué se trata. Fascinante. No sé, Ezio. Aunque es antiguo, se trata de un objeto bastante avanzado. Nunca había visto nada parecido. Me temo que, sin los planos originales, no puedo hacer gran cosa. Lo siento. Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado. Pero si mi teoría es correcta, basándome en estos bocetos, es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate. Leonardo, ¿o qué...? Asombroso. Transpongo las letras y ahora elijo la tercera. ¿Qué? Toma. Está terminada. ¿Qué está terminada? La hoja. Conseguí descifrar tu pergamino y descubrí qué debía hacer exactamente. Ahora solo queda cortarte el dedo anular. ¿En serio? Lo siento, pero no se puede hacer de otro modo. La hoja se diseñó para comprobar que quien la usa está comprometido. ¿En serio? Pero hazlo rápido. Era una broma, Ezio. Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio, ha sido modificada. Puedes conservar el dedo. Vaya... Vaya... gracia, ¿no? La de aquí mi amigo Leonardo. Vale, pulsa arriba, pero selecciona la hoja de vuelta. Increíble. Sí que lo es. Dime, ¿tienes más páginas como esta? Lo siento, es la única. Ezio, si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta, por favor, tráemela. Tienes mi palabra. Y gracias por arreglar esto. Yo... ¡Vale, he dejado la puerta abierta! ¿Puedo irme por la puerta o tengo que buscar salida alternativa? Diga, ¿cuál es el problema? Un testigo asegura haberle visto conspirando Con un enemigo de la ciudad ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? Ridículo ¿Cuándo fue la última vez que vio a Echo Auditore O habló con él? ¿Quién? Conmigo no se haga el tonto Sabemos que tenía usted relación Con su familia Quizá esto le ayude a aclarar las ideas Ojo, ojo ¿Dispuesto a hablar? Buf Eh... Lo voy a matar, ¿verdad? Detectado ¿Cómo detectado? ¿Cómo detectado? A ver, a ver, a ver Que no me he enterado de nada Me he acerqueado para intentar matarlo Pero... ¿qué? ¿Cómo lo mato? Pues ya lo he visto Ya lo hemos visto esto, eh Me han cambiado la guardia, eh Oye, tío, ¿me tengo que tragar otra vez todo el día? ¿En serio? Bueno, eh... ¿Y qué se supone que tengo que hacerle yo ahora a este señor? Para matarlo ¿Cómo lo mato? Pensar que va a tener una opción como de... De un asesinato De una... ¿Dispuesto a hablar? Para asesinar en perfil bajo Vale, R2 y cuadrado para asesinar en perfil alto Es importante si es en perfil alto o bajo Gracias, Ezio Lo siento mucho Bah, estoy acostumbrado a sus malos tratos ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro y ponlo con los demás Los demás Los entregue a la ciudad para que investigue Pues... Pues está muy bien Mira, pues me llevo el cadáver Eh... ¿Y a dónde me lo llevo? ¿Qué? ¿Queda darle toda la vuelta a esto? Y no se va a extrañar la gente si yo me... Con un cadáver Bueno Parece que no Te voy a dejar aquí No me enseñes los demás, eh No hace falta ¿Ves? Aquí no ha pasado nada Gracias, Leonardo Por todo De nada Y recuerda Si encuentras más páginas extrañas como aquella Tráemelas Si contienen diseños nuevos Podremos mejorar tu cuchilla Claro Ahora Creo que debería volver junto a Paula Preséntale a mis respetos Muy bien Muy bien Ahí está Un as en la manga Ahí tenemos la hoja oculta Habilidad de asesinar Adquirida Pues sí Eso parece Puedes usar la hoja oculta para luchar Hombre, mejor que para luchar Utilizamos para Asesinar Vale, las guardias están por allí Puedo pasar de ellos De estos no puedo pasar De estos no puedo pasar Porque están en todo el medio Y parece que también hay arriba Oye, vosotros no vais a la izquierda Por un casual En serio no van a hacer la izquierda Bueno, intento pasar aquí Intento pasar aquí Desapercibido Y parece que lo consigo Sí Vale, sí Lo consigo Voy a correr Y tampoco voy a ir a sprint Vale, vale, vale Aquí hay bultas Aquí hay guardias Vale, puedo pasar Joder, esto de ir escondiéndose Todo el rato Uff, eh Sube las escaleras Anda Sube las escaleras Y vamos a ir por arriba Que creo yo que vamos más seguros Siempre que no me caiga, claro Tenía que matarlo Bueno, asesino Pero no me ha quedado otro, la verdad El icono de forma de ojo Que aparece en la ventana emergente Indica que hay un glifo en este punto No sé qué es eso del glifo, la verdad Pero haríais algo más que hablar Ojo Vale, ahí supuestamente tengo que sacarlo, tío Pero es que sale muy rápido, tío Actúa ¿Dónde puedo encontrar a Huberto? Según mis chicas, esta noche asistirá a la presentación del último trabajo de Verrocchio Va a ser en el claustro de la Santa Cruz Cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia Desde luego, tío Como si fueran de mi familia Vale Juez Jurado Y verdugo Visita la exposición de arte de la Santa Cruz Busca a Huberto Y vengate Vale, pues El... El gran objetivo del juego, evidentemente, no va a ser la venganza A ver, que puede ser que no se dé Pero que si se da ahora, pues, evidentemente, el gran objetivo del juego será otro Que realmente era todo el tema de los mercenarios y eso, ¿no? Que nos habían contado Sí, supongo, ¿no? Hay cosas por ahí con los mercenarios Y eso va a ser lo realmente importante de la historia A ver, cuidado, cuidado, porque hay un guardia ahí Baja, 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 baja Esto no es un grupo No, no es un grupo Esto sí Esto sí, vamos a ocultarnos un poquito Que me he tirado delante de unos guardias Vale Hay que llegar hasta el punto Que está un poquito lejos Está un poquito lejos Bueno, y por aquí... ¿Qué pasa? ¿Hay una atalaya? Vale, 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 vale Se empieza a expandir el mapa, ¿eh? Cinco atalayas así de repente Cinco atalayas así de repente En el momento voy a ir al punto Que te matan a ellas Pues si puedo hacerlo fuera de cámaras Yo creo que mejor que mejor Porque son muchas Cuidado que hay guardias por aquí Pasamos por aquí Pasamos por aquí con el equipo Vale Pero aquí no estoy viendo yo si hay más guardias, ¿eh? Me he visto, me he visto, me he visto No me jodas Buah, creo que ha estado a punto Creo que ha estado a punto Pero no ha llegado a... A alarmarse Bien Y ahora el punto es A ver, ¿qué es esto del ojo este que aparece aquí? La basilica de la Santa Cruz No sé qué Uf Aquí te cuenta toda la historia Uf Déjate, déjate ¿Es arriba o dónde? Vale, es aquí arriba, es aquí arriba Uy, hay guardias por allí Cuidado ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú? ¿Que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici? ¿Príncipe de Florencia? Yo no he hecho tal cosa Claro que no Siempre inocente Qué oportuno Al menos Hemos visto hasta dónde llega tu influencia A ninguna parte Ha sido una lección Muy valiosa para mí Y para mis adiados Ya Tus adiados los Patsy Así que esa es la clave Mire bien tus palabras, Lorenzo Puedes atraer la atención de la persona equivocada Vale Siga huerto sin que te detecten Joder Vale ¿Y dónde está huerto? Bueno huerto se ha metido por ahí ¿No? Vale, justo nos han enseñado lo de sigilo Para usarlo Ya No vamos a esperar ni un momento Venid amigos Tengo orina fresca de vaca Y hojas de romero para tus males Orina fresca de vaca Madre mía Bueno Eh, han entrado ahí, ¿no? ¿No puede ser eso? Sí ¿Dónde confeccionan esos brazos? ¿De vilán? Vale, voy a tener que contratar a estas señoritas ¿Verdad? Vale Sí, guapísimas Pero guapísimas Necesito que vengáis Con estos dos aquí Vale, hasta luego Hasta luego Hasta luego Vale 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 Asesino huerto, ya está Joder Que me lo había visto ya el tío Venga huerto Píllalo a crack Deberías haber hecho la risca Para salvar a tus seres queridos Sí Debería Y lo haré Los auditores no han muerto Yo sigo aquí Yo Ezio Ezio auditores Vale Vale Tú he hecho auditores Pero he hecho auditores Tú he hecho auditores Pero vamos a ver He hecho auditores ¿Por dónde es capaz? Ya ahora Empuja a la gente Empuja a la gente Empuja a la gente Empuja a la gente Vale, vale, vale Quieto, quieto, quieto Vale, soy más rápido que tú Crack Espera Vale ¿Qué es lo que pasa? Que como no tengo el mapa desbloqueado aquí A ver tío Toda la gente en medio Como no tengo el mapa desbloqueado aquí No sé dónde están los puntos de Para esconderme Vale Bueno, no voy a contratar otra vez a A las chicas Hecho, hecho, por favor Pasa desapercibido Ya, ya Pero tendré que alejarme, ¿no? De Es que antes me había alejado lo suficiente Pero teníamos un cuarto de ocelante Joder, pasa, tío He hecho, joder Estás subiendo aquí por las paredes Como gilipollas Tío, de verdad Me parece increíble esto, eh Entre los gilipollas que están por medio La cantidad de guardias que hay Que me parece, vamos Una locura Y que he hecho Tiene unas mecánicas Que son un poquito de gilipollas Porque son de gilipollas En serio, sube, sube, sube Allí, allí Sí, allí, allí Allí, allí Madre mía Para escapar de los guardias, tío Que son cuatro guardias de mierda, tío Vale Podré terminar Ocultate, ocultate con esta gente Pero, tío ¿Te quieres mezclar con el grupo? Vale, 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 vale ¿Qué dices, tío? ¿Pero no vale lo de mezclarse con el grupo? ¿Qué pasa, tío? Parece que no Oye, tío Yo estoy flipando, tío De verdad Pero de verdad, tío Tiene que estar Pero cuánta gente vive aquí, por favor Pero por favor Cuánta gente hay aquí Eso lo hago chocarme Joder Estoy flipando Os voy a matar, os voy a matar Os voy a matar No, no, no Suelta, suelta, suelta Cagáver ¿Para qué quiero yo el cagáver de este? Mata a este ya Mata a este ya Mata a este Vale, joder Madre mía, chaval extraordinario Subtitulado por Jalisco